Gente, es la segunda parte ¡Vamos! 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 Gente, yo tuve que parar la acción dirán porque hay un tín que quedamos y es porque... ¡Vamos! 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 ¡No te cuyo! ¡No te cuyo! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gente! ¡Gente! ¡Al fin! ¡Ay, perdón, gente! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Años! Y Yoshi nos espera un mensaje muy especial, gente. Y es que gracias por todo el apoyo que han recibido a Mario 64. Les agradezco mucho, gente, y yo me siento llorar. Y, al fin, aquí está la tercera ronda. Ya terminé toda nuestra serie de Mario 64. Pero... Gracias a todo el mundo que están aquí viéndonos. Viéndome. Y, al fin, Pitch es rescatada. ¡Al fin, Pitch es rescatada! ¡Sí, gente! Pitch al fin es rescatada. Perdón, gente. ¡Todas las personas estarán viendo! ¡Es un día muy especial! Y, por favor, gente, suscríbanse. ¡Al fin conseguí a Pitch! Y sí, hice dos partes, pero esta es la última. ¡Al fin! ¡Ya! Mi amigo Dylan dice que ya... ¿Por qué no puedo ganar ganso? Que es difícil. Mario. Está en inglés. Al fin. Y es todo gracias a ti. Gracias. Gracias. Quiero hacerme. Muy bien. Ahora, solo un píxel de beso. Al fin. Vamos a comer un pastel. Bueno, vamos a comer un pastel. Y todo, gente. Gracias a ustedes. Gracias, gente, por todo el apoyo del Mario 64. Es de lo más difícil hasta lo más bueno. Sabía que no iba a tener la prueba de hacerte, pero no. Lo logré. Desde mucho. Desde la primera ronda. Desde la segunda ronda. Guate, ¿y cómo se salta? Esa ya la conseguí yo. Para que no se aburran, les voy a... 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 Les voy a...